El ministro de gobierno, Carlos Romero, informó que las personas que agredieron al gobernador de Chukisaca, Esteban Uriquizu, están plenamente identificadas por la policía. La autoridad de gobierno solicitó a la Fiscalía actuar de oficio. Recordemos que el hecho sucedió el 8 de mayo en Sucre. Manifestantes que participaban de las movilizaciones y protestas por el conflicto del Emegacampo en Caguasi corretió, lanzó objetos contundentes al gobernador Uriquizu, a quien acusaron de traidor. Por su parte, el comandante general de la policía señaló que dejan en manos de la justicia la aprehensión de estas personas vinculadas a agresiones contra el gobernador Chukisaqueño.